Sucuso Como tú no hay que lo bailes como tú Como tú no hay que lo bailes sucusu Como tú no hay que lo bailes como tú Como tú no hay que lo bailes sucusu Ven para que bailes que tiene sabor Porque si lo bailas lo toco mejor Ven para que bailes que tiene sabor Porque si lo bailas lo toco mejor Ven para que bailes que tiene sabor ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!